hola hola y hoy me encuentro con un vídeo pues hombre un tanto complicado de hacer porque porque es que el campeón no da para mucho más vale vamos a verlo estamos en el server de pruebas y tenemos y nos han puesto a la cronista adeline que esto es básicamente lo que vosotros vais a ver de aquí a una semana vale de que un par de días aquí no dentro de aquí carrera por adeline básicamente pues esto es lo que me aparece a mí en mi cuenta vale justamente lo estoy tapando me vengo para acá vale aquí lo podéis ver un poquito tenemos en mi caso una cuenta de late game pues supongo que me dará las mismas cosas objetos de cinco estrellas van a ir para la basura objetos de seis estrellas dependiendo de los stats y objetos de seis estrellas legendarios por lo mismo vale dependiendo de los stats pueden ser buenos o pueden ser basura a los siete días tenemos por aquí cronista adeline y luego pues la recompensa de por aquí si no reclamas a adeline se convertirá por chamán pues la utilidad más o menos al menos chamán resiste resiste no revive al menos chamán revive esta tipa no tiene mucha pinta de gran cosa pero bueno y luego tenemos en la fase 2 como podéis ver pues dan diferentes puntos haciendo diferentes cosas en total 1050 podemos reclamar un fragmentito de estos aquí igual joyería de seis estrellas de hidalgos y las cinco estrellas que esta puede ser quizás lo más jugoso a lo mejor el campeón con las cinco estrellas cambia algo y las cinco estrellas de adeline vale en este caso plario me han sido suficientemente amables para en lugar de hacerme esperar toda una semana por el campeón pues me la han puesto directamente vale y aquí podéis ver un poco los stats del campeón 19k de vida 1200 de defensa 105 de velocidad es bastante estándar es un stats de un legendario de apoyo no hay ningún stat que sobresalga en exceso ni que sea especialmente poderoso entonces igual que lo vamos a afrontar igual que lo voy a afrontar yo de aquí una semana cuando tenga el campeón o igual que lo vais a afrontar vosotros cuando tengáis el campeón en sí pues lo primero que vamos a hacer va a ser vamos a equiparlo vamos a meter los libros vamos a meter las maestrías vamos a explicar un poquito el proceso que he seguido y luego pues la podríamos llevar a algún sitio el tema es que no es especialmente buena en ningún sitio es muy relleno vale es un campeón para early y para late de hecho incluso me atrevería a decir que no merece demasiado meterle los libros bueno en esta skill sí que merece los libros porque es la que las la única es que les puede interesar vale la única la única es que hace algo que es bastante único y bastante poderoso que es meter tres debufos y además ignora el bloquear debufos pero bueno vamos a dar una vueltita y luego vamos a ver dónde la podremos llevar vale ok pues ya estamos de vuelta y he decidido ponerle varias cosas por varios motivos vale al final he metido los libros porque creo que no sería una manera realista de enseñaros el potencial del campeón si lo tengo sin libros vale sé que muchos ni siquiera la que habréis poniendo libros pero yo creo aquí que mi trabajo es enseñar el máximo potencial del campeón y en este caso es con libros hablando del máximo potencial lo estaría bastante bien que los subiera los ítems a más 16 también os digo así que se los vamos a subir a más 16 y os explico el por qué le he puesto estos sets en este caso le he puesto set tóxico y el otro set de dos piezas que creo que es la torre del destino que lo que es una especie de de incondicional pequeño vale nos da un poquito más de defensa y un 15% de daño de área reducir menos 15% de daño de área recibido la idea detrás de ponerle el set de veneno no es porque quiera que meta veneno o que no quiero no es que quiera que haga daño por veneno sino es jugando con su pasiva los aliados hacen un 3% más de daño a objetivos por cada debufo que les haya aplicado este campeón aquí la idea es poner dormir poner reducir ataque poner reducir velocidad y meter un un veneno vale y el otro set es para intentar simplemente reducir un poquito el daño entrante la idea siguiente también la he intentado montar con otro set ahora lo contaré ahora os lo explicaré de hecho creo que es más fácil si os lo muestro esto es una setup que tenía preparada hace tiempo para un vídeo el vídeo es boticario en este caso boticario equipado con un set de incondicional con un set de los del bol de clan de que poco a poco se vaya recuperando vida como podéis ver el tema es que boticario es capaz de curarse bastante fuerte cada dos turnos entonces es capaz de recuperarse como podéis ver a tope la vida o casi casi a tope la vida sin importar los turnos da igual lo fuerte que nos pegue el boss como podéis ver aquí en este caso el boss esta afinidad verde nunca nos pega suficiente como para matarnos y somos capaces de recuperarnos la vida suficientemente rápido aquí podéis ver boticario a base de básicos no es la setup más rápida vale pero a base de ataques básicos es capaz de solearse la necrópolis 15 vale por el tema de la afinidad por el tema de que es capaz de curarse etcétera etcétera he intentado hacer lo mismo con esta tipa y no lo hace vale no lo hace por varios motivos el primero es que no se cura lo suficiente y el segundo es que tampoco tiene suficiente daño en este caso boticario va con mata gigantes va pegando triple hit son bastantes mata gigantes quizás tendría algo de suerte si me saliera bueno aquí no la tengo tampoco la podría enseñar pero si la tuviera con el meteorito a lo mejor a la hora de golpear mete con el meteorito y a la hora de meter el meteorito pues hace algo más de daño pero no se cura lo suficientemente rápido y básicamente para esto para hacer la necrópolis boticario solo es mejor lo cual no dice mucho de este campeón vale los libros de las skills aquí lo tenemos el básico probabilidad de traspasar un debuffo aleatorio de este campeón al objetivo y también un 50% de robar un buffo al azar aquí restará 25% de los máximos destruidos y luego cura a todos aliados el 25% del máximo hp y aquí pues mete todos los debuffos que luego tiene sinergia con la a3 la idea detrás de este campeón bueno y las maestrías aquí las tenéis maestría bastante estándar buscando por aquí maestro de la guerra y estirando un poquito de puntería y un poquito de mal de maleficio vale no la voy a llevar al piso 15 perdón me voy a llevar al piso 25 simplemente porque mismo los mismos plarium vale nos han dicho que este campeón es para early y para mid en todo estaba haciendo pruebas como está haciendo pruebas por aquí con diversos campeones por ejemplo de otros campeones que también son capaces de solearse este boss del mismo modo que ha hecho boticario incluso más rápido como por ejemplo en setalia otro campeón capaz de curarse bastante fuerte en la a2 si suficientemente rápida se cura siempre tiene vida además puede estar metiendo meteorito si la tenéis extendidas y mete quemar hp en básico entonces el boss baja relativamente rápido en el piso 15 como digo la he probado con esta tía no he sido capaz o no es capaz de hacerlo porque creo que no se cura suficiente y los cooldown son suficientemente son muy bajos pero lo que sí que puedo intentar montar es ver cómo funciona un poco la sinergia de meter debuffos a la hora de hacer daño el tema es que para ello ya necesitamos más de un campeón vale en este caso boticario ya gana y cómo podemos hacer eso pues hombre necesitamos ser capaces de dormir al boss necesitamos ser capaces de meterle debuffos al boss en este caso vamos a probar con por ejemplo iba a decir con por ejemplo fein podemos podía poner a lidia pero voy a poner a fein por porque yo la uso en mi setup del piso 25 y porque es un épico entonces más fácil de ver y aquí a nivel de daño no hay muchas opciones vale necesitamos un campeón que sea capaz de pegar muy fuerte y poco pero muy fuerte y con no demasiados golpes triple hit de ninja triple hit de no tanto me da que me da lo mismo me da uno igual que otro y aquí la idea sería aguantar que es lo que no sé si vamos a ser capaces de hacer aguantar y con esto y la idea es que este campeón pues sea capaz de curarles yo te digo a ser complicado no esto no lo he testeado estamos haciendo aquí experimentos rápidos aquí la idea sería o bien ahora cuando el boss nos golpee que nos golpearía ahora lo podemos poner a dormir como podéis ver al no golpear no sé yo si cuenta como como golpea a la hora de meter el veneno vale y aquí vendría nude con tres golpes con tres debuffos vamos a ver que el daño son 120 122 123 mil vale y luego luego se despierta y le entra esta skill en un turno de cooldown entonces aquí en este caso iría mal equipada bueno no iría mal equipada iría más lenta vale porque tendría que ir primero esta tía a dormir luego fein y luego noot de hecho voy a intentar subir la velocidad a ver si me cuadra al menos las skills para que veáis la diferencia de daño con el reducir defensa y debilitar y sin ya le hemos subido un poquito la velocidad vamos a ver si con este cambio nos mejora mucho el prospecto de daño aquí podéis ver que de hecho el set veneno no le viene del todo bien porque no está haciendo lo que toca el set veneno no está aplicando ningún veneno o por mala suerte o porque al no golpear no mete el veneno y aquí podéis ver el golpe de noot que sí que es un poco más 200 200 cas tampoco es que sea muy espectacular pero sí que se nota que es un poquito más y colo por aquí un meteorito podríamos incluso tirar de un caimar por ejemplo para intentar hacer aquí algún apaño seguimos con los debuffos puestos no lo va a despertar aquí donde podemos aprovechar para curarnos y aquí el boss se despertó y se limpia y nos pega y ahora pues vuelta a empezar igual que antes en algún momento lo dormimos no sé si fein tiene ya las skills listas lo ponemos a dormir fein le mete sus golpes y no no llega por los pelos bueno sí que llega aquí llega más o menos algo así supongo que sería la idea pero en este caso estamos con tres campeones haciendo lo que es el trabajo o lo que es capaz de hacer como hemos enseñado antes boticar en el piso 15 al subir la dificultad de este boss no sacurarlos por si acaso al subir la dificultad de este boss el problema es que esta skill vale la skill de la 3 nos pega tan fuerte que no podemos contrarrestarlo de ninguna manera salvo lo ponemos a dormir a que me vuelve a resistir vaya por dios salvo con un campeón que ponga el revivir el revivir al morir vale igual que podría hacer el avance celestial igual podría hacer cardiel igual que podría hacer otra serie de campeones podría ser una forma de contrarrestarlo ahora el boss me va a reventar tiene toda la pinta a menos que lo ponga a dormir no me reventó porque no fue suficientemente rápido aquí le pongo un caimar para resetear al igual esto sale o si le meto cuando yo vea que estoy a punto de palmar la alguien que sea capaz de meter el revivir al morir como por ejemplo cardiel y a poner chamán celestial el problema chamán celestial es que se está a dormir o sea se pone el miedo entonces a veces nos fallará vamos a dar otra vez en este caso podemos hacer un poco lo que queramos con cardiel pero ya como veis cada vez vamos sumando más campeones para intentar hacerle counter a las a la dinámica de este boss dormir no hemos no hemos aplicado el chupar vida entonces el chupar vida no perdón el cómo se llama el veneno vale en ninguna de las ocasiones aquí podéis ver que poco a poco 200k nos golpea no pasa nada volvemos a redireccionar esto un caimar por ejemplo nos vendría bien para resetear todas las habilidades le daríamos la vuelta todas las skills volvería a irnud nos lo volveríamos a bajar y yo puedo montar un setup en plan muy ballena así aquí es donde tuvimos problemas antes así que nos echamos el revivir al morir por si las moscas por si pasara cualquier cosa chunga esperada el boss nos golpea nos baja todos salvo a esta que se queda a punto aquí curamos a todos recuperamos el de este vendría fein ahora poniéndole su porquería pum pum 1 2 sólo hemos puesto un dormir de hecho este dormir no es ni suyo este dormir ya se puede meter unos cuantos de bufos más dos más para que gran no le golpee fuerte yo creo que un poco vendría a ser esta la dinámica aquí yo digo un caimar nos varía más rápido pero son cuatro tíos para hacer el piso 15 a medida que subimos la dificultad esto también sube la dificultad y obviamente tenemos que el boss es más rápido tenemos que cuadrarle mejor las skills y que esto sea en full auto no sé yo no sé yo aquí de nuevo el boss nos puede dar alguna sorpresa echamos de revivir al morir dos turnitos el boss nos dará un golpe fuerte de hecho lo ponemos a dormir incluso lo ponemos a dormir le meteremos tres debufos uno por aquí no tiene listo y ala fuera vale pero ya os digo hacerlo manual dos minutos y medio con cuatro bichos simplemente jugando teniendo la ventaja de que abelín es capaz de meter una serie de debufos en este caso hemos visto que el debufo de veneno pues no nos sirve porque parece que nos golpe entonces qué otras opciones le podríamos poner pues hombre si me ocurre regeneración siempre es una opción viable si me ocurre más de este set de férreo si me ocurre más hp si me ocurre cualquier set básicamente que ponga debufos nos serviría pero ya os digo que aquí en este caso por algún motivo no está aplicando ningún veneno entonces si no pone venenos y el porcentaje de meterlos un 75% o sea debería ser bastante probable que aplicara el veneno no lo está aplicando entonces al igual es al golpear y como esa skill no golpea pues no sirve pero si la ponemos en un piso superior ya os digo explicaros cómo funciona en los pisos inferiores boticarios lo hace hasta el 15 entonces cogéis al boticario lo pones bien equipado y hasta el 15 os lo hace por ejemplo vamos a probar el 20 o sea un saltito y en este caso vamos a llevar a caimar para resetear está pensando caimar o algún revividor en el caso de que pudiera pasar algo pero aquí van cada uno equipado a su bola vale no va ninguno equipado para cuadrar esto pero todo va a ir escalando sigue siendo un boss bastante complicado de hacer aquí nos podemos el revivir al morir aquí no podemos hacer nada golpeamos el boss nos bajará todos de una casi casi como es el boss nos pega una piña espectacular aquí sí que podríamos entrar a recuperar la vida a curar a tope el máximo hp y aquí me toca fein y nut es el que no estoy yo seguro si va a llegar a tiempo no bueno no llegó a tiempo no no llegó a tiempo falta un pelín de velocidad es que este no sé si es el nut que va aquí además creo que es incluso el otro nut el que tiene que venir aquí pero como veis a más dificultad más difícil es más toca cuadrarlo y no soy yo hasta qué punto la setup con adeline son cuatro turnos el dormir tenemos campeones que meten dormir más fácilmente en básico vale tenemos a el street la fusión ahora que tenemos por aquí esta bicha también tenemos un 75 por ciento de meter dormir y si el enemigo tiene reducir velocidad y debilitar y ella es capaz de poner ambos si el boss ya está dormido si está dormido no hace falta que le metamos otro dormir pero dónde más podemos llevar a esta tía golem dragón ninguna skill de su kit es especialmente útil para ningún otro sitio porque a estos bosses son inmunes al dormir sólo metemos dos debufos suyos o tres debufos suyos como mucho contando el dormir si el no metemos el dormir solo estamos metiendo rebufir ataque y de reducir velocidad y aquí el incremento de daño es un 6 por ciento es muy poco si me dijeras un 10 por ciento más de baño por cada debufo aquí la cosa cambia vale un 10 por ciento podré ser un 20 por ciento el daño de nut sí que se puede que cambie vale el daño de un ninja sí que puede que cambie pero un 6 por ciento es muy poco esto no tiene prácticamente ningún uso fuera de la necrópolis y ya habéis visto la necrópolis los problemas que tiene la curación no es que sea una cura del 80 por ciento del máximo hp no pone escudos no hace nada más recupera máximo hp y quien rompe el máximo hp en la necrópolis la hidra el caballero de fuego y prácticamente ya está y el básico muy muy limitado no sé qué quieres que diga gente a mí este bicho me ha dejado bastante indiferente después de ver lo que es capaz de hacer boticario entonces que saldrán setups cuadradas de velocidad igual que las tenemos ahora para necrópolis de arena probablemente vale probablemente no seré yo quien pierda el tiempo intentando equipar a este bicho intentando montar esas etapas porque las veo bastante bastante inútiles quizás en un futuro como el campeón es gratis lo podéis meter en la cámara quizás quizás en un futuro cuando rework en la necrópolis cuando la pongan más fácil que la ponga más sencilla quizás este kit quizás este campeón tiene mejor papel pero si ya está teniendo problemas tal y como está ahora y hay otros campeones que lo hacen bastante fácil no sé yo hasta qué punto este campeón nos va a servir sobre todo a la gente de ley está una gente de early esa curilla no viene bien a cualquier lado el básico viene bien a cualquier lado el meter debuff viene bien a cualquier lado pero un 6% un poco de aumentar dicho esto muchas gracias por ver el vídeo hacemos a ver los comentarios que pensáis y nos vemos en el próximo hasta luego